Bienvenidos amigos. Antes de irnos a Crimea voy a repasar los distintos frentes. Más que nada porque entre desinformadores, los negociantes de algunos y los medios informativos donde el periodismo de verdad está camino a la extinción, la mayoría desinforman. En Robotine, de 250 habitantes, aunque ya está mayoritariamente en manos rusas, aún no ha caído. En el único lugar que Robotine ha caído es el Ministerio de Defensa ruso. Y algunos repiten lo que dice el mod ruso, aquel mod donde el crucero Moscú está a flote y llegando Sebastopol. Cuando caiga Robotine, creo que será la primera vez que celebre algo del lado ruso. Porque realmente ya estoy asqueado de llevar casi 9 meses acompañando los avances rusos de metros por mes. A ver si cae ya y nos olvidamos de este sector del frente donde Rusia solo está pasando vergüenza. Vámonos a chasifiar. Aquí, en los últimos días, ya está ya la séptima semana de ataques rusos, casi dos meses, y Rusia no está consiguiendo nada. Ni siquiera llegar al canal. Ahora, después de casi dos meses, sí que vemos un primer ataque frontal al distrito oriental. Como dije en el anterior vídeo, dos meses de ataques sin que se produzcan avances es porque están eliminando a las tropas asaltantes. Y en las propias cuentas de Telegram rusas se ve la frustración, donde ya están llamando a chasifiar como otra picadora de carne rusa. Otra picadora de carne comparándola con Bakhmut. Las defensas ucranianas están al otro lado del canal y están machacando a los rusos con drones y artillería. De aquí cuatro meses, o a saber cuándo, si llega a caer chasifiar, los rusos habrán dejado aquí otros 20.000 soldados, atacando todos los días. Rusia, de victoria en victoria. Aquí, la supuesta doble pinza rusa, que alguien le pregunte dónde venía una sola pinza, parece que se acabó. Si se especulaba que había 30.000 tropas rusas, ahora se habla de tres batallones, que estando completos serían poco más de 2.000 soldados. A ver si va saliendo más información y más exacta, porque también se comenta que Rusia está sacando tropas del frente de Kupyansk para reforzar este ataque, que ya no sé ni si llamarlo de ofensiva. Más allá del avance inicial ruso por tierra de nadie, en los últimos días los avances rusos y los ataques se han detenido al llegar a la primera línea defensiva ucraniana. Aquí, como siempre, si Rusia mete mucha carne en el cañón, ¿algo avanzará? ¿Si no, no? Desde Ucrania, también se ha dicho que hay movimiento de tropas rusas en el sector de Soumy. Veremos si se produce otra distracción también en este sector, o no. Una desventaja más que tiene Ucrania, es que debe tener tropas para defender toda la frontera, ante cualquier posible ataque ruso. Mientras Rusia no tiene que defender tanto sus fronteras, porque Ucrania no pretende invadir Rusia. Un ataque en el sector de Kharkiv, o de Soumy, obligaría a las tropas ucranianas a defender cualquier avance ruso, para evitar que estas ciudades estén atiradas a la artillería rusa. Incluso, como decía en el vídeo anterior, a desviar recursos ucranianos. Pero desviarían recursos ucranianos si fuesen ofensivas de 30.000 soldados rusos. Si son 2.000 o 3.000 como parece ser el caso de Kharkiv, no serviría ni para que desvíe, ni una cantidad importante de recursos. Vamos a ir viendo, pero Rusia mete mucha carne en Kharkiv, o no se le puede llamar ni de ofensiva. Y realmente, empiezo a dudar de las intenciones rusas. Porque con números tan bajos de tropas rusas, ni será ofensiva, ni tensionará las capacidades de las defensas ucranianas, ni nada. Esperemos para ver, pero empiezo a pensar que esto es una finta, pero en mayúsculas. Como en Afdivka no se está avanzando mucho, ni con brecha ni sin brecha. Y lo mismo en Chasifiar. Veremos si esto no ha sido otro ataque político para vender humo, y el Rusia no para de avanzar. Yo no veo la televisión, pero por lo que os leo, parece que en todos los informativos ya parece que vayan a conquistar Kharkiv. Que no sea este el único objetivo ruso. La propaganda de que parezca que ganan. O que hacen algo. Porque la verdad, casi que ni avanzan. Ni enseño el mapa de Afdivka, porque casi un mes después de la supuesta brecha, ha dejado de existir. Y los rusos, nuevamente, se han estancado. No hay nada que mostrar en los mapas de Afdivka. Y mientras empiezo a pensar que ni los rusos saben cuáles son sus propias intenciones en Kharkiv, vámonos a las obvias intenciones ucranianas, y a su recién, y renovada, campaña contra Crimea. Desde la aprobación de la ayuda de Estados Unidos, de esta fuente prorrusa, ya son varios los ataques cuando atacan sobre Crimea. Algunos de ellos, hasta con 12 misiles balísticos. En la mayoría de estos ataques, que ya son tantos que se hacen difíciles de acompañar, no hay imágenes de los resultados del ataque. Aunque en algunos, como este, sé que hay imágenes. Uno de los ataques, fue la base aérea aquí ubicada. Y el que veremos las imágenes, fue otra base aérea anexa a Sebastopol, a más de 200 kilómetros del frente de distancia. En esta base aérea rusa, podemos ver lo que creo que son los depósitos de combustible para los aviones, así como dos aeronaves. En esta otra imagen, la precisión, ¡brutal! En esta misma base aérea, hay dudas sobre lo que es exactamente, pero sería un sistema antiaéreo y su radar. Y en esta otra, al fondo a la derecha, lo que parece ser un sistema antiaéreo S-400. Capaces de interceptar hasta la estrella de la muerte. Pero Atacams, no interceptan ni uno. Además de estos dos ataques, se han reportado al menos otros tres en diferentes localidades de Crimea, como ha representado. En la mayoría de los casos, son imágenes del resultado del ataque. Además, se ha reportado un primer ataque a la base naval rusa de Novorossisky, que duró horas, y se especula que fue protagonizado por más de 80 drones. En el siguiente vídeo, uno de los drones ucranianos de este ataque. Después de este primer ataque, se ha producido otro ataque con drones, aunque no se sabe con qué cantidad. En este segundo ataque, podemos ver a las tropas rusas disparando contra las viviendas de sus ciudadanos. Y en cuanto a eso, interceptan uno de los drones. Aunque no sabemos el origen de los drones, en cualquier caso, es obvio que se pasean por territorio bajo control ruso, con total impunidad e incapacidad de las defensas antiaéreas rusas. Y ahora, parece que las intenciones ucranianas, además de eliminar los sistemas antiaéreos de Crimea, es expulsar a las fuerzas aéreas rusas de Crimea. Si le dan tantos ATAKAMS y Storm Shadows como necesarios, acabará siendo insostenible para Rusia meter material militar en toda Crimea. Porque poco a poco, ataque tras ataque, les están destruyendo los sistemas antiaéreos, los aviones y hasta depósitos de combustible. Mientras no sé ni si los propios rusos saben qué están intentando en Kharkiv, Ucrania está llevando la mayor campaña de ataques mediante misiles y drones sobre Crimea. En este último ataque ucraniano sobre Crimea, se habla que fueron empleados más de 100 drones. Aunque es imposible contrastar esta información. Cada vez más, Crimea se está pareciendo a una gran isla de las serpientes. Veremos si Rusia quiere traer más aviones y sistemas antiaéreos para perderlos, o si los alejan de Crimea. Esta campaña sobre Crimea, con medios bastante más humildes, pero parece una campaña preparatoria que podría protagonizar perfectamente Estados Unidos. Rusia está ganando la guerra de los medios, principalmente porque el periodismo está en extinción. Ya estamos en la parte final de la extinción, porque eso lo prima el sensacionalismo y el clickbait, el dinero. Con brechas que se estancan, dobles pinzas en Kharkiv que no existen, y yo asqueado ya con el parto de Robotine. Mientras tanto, Ucrania destruye el material ruso en Crimea, que es como de verdad se ganan las guerras. ¿Por qué qué hace ahora Rusia? ¿Retira los sistemas antiaéreos y los aviones de Crimea y deja la ventana y la puerta abierta para que lleguen los F-16? ¿O continúa metiendo sistemas y aviones para que Ucrania se los destruya? Si a Ucrania le diesen todo lo que necesita, ganaría sin ninguna duda. ¿Por qué se comporta y hace como cabe esperar de unas fuerzas armadas vencedoras? Rusia solo meterá más carne de cañón en Kharkiv, para en el mejor de los casos, para tampoco ir a ningún lugar. Sobre los F-16, la única información que yo he visto del moto ucraniano, es que quieren construir más pistas para los aviones, e incluso búnkeres subterráneos para protegerlos. Con los F-16, supongo que no hay prisas, dentro de las prisas. Mejor que entren en acción, cuando estén preparados al 110%. Yo no espero ofensivas ucranianas este año. Como mucho, algún ataque local en algún sector. Y quizás con un ejército ruso desgastado en el próximo año, quizás, veamos acciones mayores el año que viene, y ya con los F-16. Aunque tampoco descarto que aún este año, veamos alguna de las primeras tomas de contacto en combate, de algún que otro F-16. De momento, lo que sabemos seguro, es que Rusia tiene un dilema en Crimea. ¿Meten material y se lo destruyen? ¿Y no es infinito, mucho menos sistemas antiaéreos y aviones? ¿O retira el material de Crimea y deja la puerta abierta a los F-16? La flota rosa del Mar Negro ya aprendió la lección, aunque no la aprendió rápido. No espero menos de su fuerza aérea. Suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!